...lugar... ...pero bien... ...ah, mira, ahí es alguien más... ...ahí, ¿verdad? ...capade que aquí te muerde un del fin, ¿no? ...ahí, perdón... ...perque me ha dado muerde un del fin? ...ahí... ...ahí... ...ahí, hay algo que ha comentado, ellos les tomaron fotos... ...para donde están... ...ahí... ...ah... ...están muertos, ¿no? ...ahí... 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 ¿Están siguiendo?